¿Qué onda mis hermosas? ¿Cómo están el día de hoy? Ya llevo como 3 o 4 videos grabados con la misma ropa, pero bueno, solamente ahí por si se andan preguntando de qué, ya te vimos en un chorro de videos con la misma ropa, ¿no te bañas? Ok, no, sí, sí me baño ya nada más que, pues, me ando aprovechando que tengo el día libre y así para grabarles videíto. El día de hoy les traigo aquellos perfumes baratos que pienso volverme a comprar cuando me los termine, que bueno, yo sé que va a estar un poco difícil que me los termine, pero ustedes saben que yo sí me termino los perfumes, entonces si me los termino, sí que los vuelvo a comprar. Déjenme en los comentarios de aquí abajito cuáles son aquellos perfumes baratos o económicos que se volverían a comprar ustedes en cuanto se los terminen. Me gustaría muchísimo saber sus recomendaciones. Y ahora sí vamos a comenzar. El primer perfume que yo me compraría, si se me llegara a terminar, que espero volverlo a encontrar, es Guardian Angel Shelter de Miniso. Este lo compré, bueno, este no lo compré en Miniso, este fue un regalo, ahora que me acuerdo. Este fue un regalo que me hizo una de ustedes y me encantó, oigan, de verdad, o sea, me encantó. Este perfume huele tan rico, va mucho por la onda de Sofía, de Sofía Vergara. Es algo parecido, es dulce, algo atalcadito, solamente que este es algo atalcado. El de Sofía Vergara no es atalcado, pero este sí que tiene como que este punto atalcadito. Atalcadito, es dulce, es atalcado, dulce, pero al mismo tiempo tiene un toquecito frutal, jugoso, efervescente. Es chispeante, es fresco, algo cítrico, pero no deja de ser dulce atalcadito. Es un aroma súper lindo que me recuerda un montón a estos dulcitos que les voy a estar dejando en la pantallita. A eso huele, también huele, como, no sé si recordarán aquellos borradores de colores que tenían figuritas diferentes, bueno, formas diferentes que tenían olor, también a eso me recuerda. A esos borradores que tenían aromas, a eso huele, oigan, de verdad, huele delicioso, me encanta. Es un aroma tan, tan rico y sí, me lo volvería a comprar. Si me lo encuentro, me compro el repuesto porque me gusta bastante. No lo he usado mucho, bueno, sí le he bajado algo, pero procuro no usarlo tanto porque no me lo quiero acabar y después ya no encontrarlo nunca más. Entonces, casi es como que cuando me lo estoy poniendo es como que, ay, no, no lo quiero usar porque no sé si lo voy a volver a ver. Espero volvérmelo a encontrar algún día en mi miso porque no lo he visto, oigan. Y ya saben que a mi miso se le da mucho esto de estar sacando perfumes nuevos todo el tiempo y luego estar dejando atrás, pues, estas maravillas, estas joyas económicas que huelen delicioso. El siguiente es este de H&M, bueno, H&M. Es el Cherry, este de acá es una gotita de 20 mililitros, pero es delicioso este perfume. Huele a cereza, huele a paleta Tootsie Pop, así. Solamente puedo sentir eso, paleta Tootsie Pop y mucho dulce y azúcar. Ay, es delicioso este perfume, me encanta. Este sí me lo voy a volver a comprar cuando me lo termine. Espero que H&M lo traiga de nuevo. A veces sí trae de nuevo los perfumes H&M, o sea, los retira y luego los vuelve a sacar, los retira y los vuelve a sacar. Yo de verdad espero que H&M no haya descontinuado esta maravilla porque huele fantástico. Huele a cereza, a cerezas en almíbar, a mucho azúcar. Y lo que más me sorprende también es su duración y el precio. Tiene un precio bastante económico para la calidad de la fragancia. Digo, no es una fragancia que se vaya a sentir muy elegante, ni muy sofisticada, ni acá lujosa, no. Es una fragancia que se siente como a paletita Tootsie Pop. Si te gusta Sweet de Lolita Olimpica, te vas a encantar Cherry de H&M porque se parecen bastante. Solamente que este lo siento un poquito más como a lip gloss, por así decirlo. Como a un lip gloss con sabor a tutti frutti o a paleta Tootsie Pop, algo así. Ay, es hermosa esta fragancia. Tiene muy buena duración y proyecta bastante bien. Me gusta, sobre todo me gusta que me lo puedo poner en la noche y al día siguiente lo puedo seguir oliendo en mi piel. Otro que definitivamente me volvería a comprar si me lo llegara a terminar es Interactive de Cermat. Este perfume se parece mucho, mucho a Thank You Next de Ariana Grande. Son bastante parecidos. Huele mucho a coco, a frambuesa, a vainilla. Es un aroma bien dulce, un aroma muy, muy placentero, muy deleitante. Es bastante gourmand. Para mí es como una paletita de coco, algo así, con mucha vainilla y con toquecitos de frambuesa. Huele bien deli, bien frutalito, fresquito. Es un aroma que recomiendo mucho probar. Si te gustan los perfumes de Ariana Grande, quizás te guste Interactive de Cermat. La verdad es que Cermat le dio en el clavo. Incluso me dura más este que el Thank You Next de Ariana Grande. Me dura muchísimo. Tiene muy buena duración y muy buena proyección. Huele muchísimo a coco y a frambuesa. También me volvería a comprar Zara 9.0. Este es de su línea de caballero, pero me encanta el aroma. Para mí huele muchísimo a Dior Homme Intense. Huele bastante parecido. Es un aroma con mucho iris y almiscle. Ay, es delicioso. Muy rico, muy elegante. Ay, es que sí, es muy rico. Mucho iris. Si te gusta la nota de iris, te va a encantar. Es un perfume donde el iris va a predominar muchísimo. Tiene un puntito así como que almisclado, aroma limpio. Tiene ámbar, tiene cardamomo. El toque especiadito se le va a sentir un poquito, pero no demasiado. Va a predominar más lo que es la nota de iris. Ahora, no tiene nota de almiscle, pero por ahí le siento una notita de almiscle muy interesante. Supongo es la combinación del iris con la bergamota o el limón. Es muy rico. Es una fragancia hermosa, exquisita, muy elegante. La veo bastante así como que unisex. Para mí es muy unisex. Pero me encanta. Es que me parece una fragancia sumamente adictiva. Una fragancia que huele a caro. O sea, esta fragancia acá de Sara huele a caro. Huele a perfume lujoso, refinado, perfume nicho, así totalmente. Ay, no la puedo dejar de oler. Me encanta, me encanta. Otra fragancia que me volvería a comprar es Sweet Cupcake de Cermat. Bueno, esta me la mandaron ellos al igual que la de Interactive. Solamente que si a mí se me termina esto, oigan, yo me lo vuelvo a comprar porque me lo vuelvo a comprar. Esto es un dupe a Burberry Hair. Si te gusta Burberry Hair te va a encantar Sweet Cupcake de Cermat porque huelen bien similar, de verdad que sí. Es una fragancia donde predomina mucho la nota de fresa y de almizcle. Son unas fresas con crema muy dulces, muy azucaradas. Es un perfume bien gourmand, bien fresco, bien bonito, muy frutal. Se los recomiendo mucho. Sobre todo si les gustan las notas de fresa o frutos rojos, les va a encantar Sweet Cupcake. Tiene muy buena duración también. También volvería a comprar definitivamente otro perfume baratito que me encanta es Imari Elixir de Apon. Este es un perfume que, oigan, huele a una cosa tan maravillosa. Huele mucho a chicle. Es como un chicle refinado balsámico, por así decirlo. Es un perfume que huele también como a muñequita nueva, como a cuando estás abriendo esa cajita y está tu muñequita nueva así. Tiene nota de salsa mora, de ámbar, de vainilla, de rosa, de lana y lang y mandarina. Se compone de notas muy ricas, muy gourmands. Es un aroma que me encanta, me encanta oler, me encanta ponerme, lo disfruto muchísimo. Es de esos aromas bien disfrutables. Oigan, que tú te los pones y es como que quisieras andar oliendo así siempre. Y de esos de los que no te cansan, o sea, te los pones todos los días y no te cansan. Ahora, yo recomiendo probarlo antes de comprarlo. No lo compren a ciegas por nada del mundo. Porque he escuchado a personitas decir que no les encanta este aroma, que lo sienten algo aseñorado. Para mí, este toque aseñorado, la verdad, no, mi nariz no percibe ese toque aseñorado. Es una fragancia que sí siento que es algo elegante, pero sin perder ese toque a chicle, ese toque a vainilla, gourmand. Es así. Es precioso, me fascina. Un aroma muy adictivo. Otro perfume que me encanta también de Avon es Far Away Glamour. Este perfume ya es un poquito como más denso, más así balsámico, amaderado. Pero sigue teniendo mucha vainilla. Tiene muchísima vainilla y creo, si no me equivoco, que tiene también grosellero negro. Déjenme investigar las notas. Pero tiene grosellas negras, por lo que va a ser un perfume bastante frutal. Se le siente un toque frutal bien, pero bien marcado, oigan, de verdad que sí. Pero es este frutal dulce, jugoso, como algo almibarado. No sé cómo explicarles, pero es muy rico. Sí tiene grosellas negras. Sí, sabía que no me equivocaba en eso, oigan, porque sí que se le siente este punto frutal, fresco, muy delicioso, muy jugoso, pero al mismo tiempo también le va a sentir la vainilla. Y el patchouli también va a estar presente, pero va a ser un patchouli muy rico. Un patchouli donde no se va a sentir nada sucio, se va a sentir más como un patchouli... Como para otorgarle a la fragancia un toquecito elegante, un toquecito así como que seco y... Un puntito verde, pero no demasiado. Va a predominar más la vainilla y las grosellas negras aquí. De fondo va a tener este patchouli. Es muy rico, muy, muy rico. Tiene este puntito medicinal que supongo que se lo está dando esta vainilla, porque es como un extracto de vainilla, al menos así la siento yo. Aún así me parece una fragancia muy adictiva y donde se le sienten muchísimo las grosellas negras. Son unos frutos hermosos, unos frutos jugosos, como vallas del bosque, algo así. Es muy, muy bonito este aroma y sí lo volvería a comprar. Otro perfume que también volvería a comprar es Pure Vibes de Saison, que es este que tengo por acá. Este perfume huele a chicle de plátano y flores. Huele muchísimo a eso. Es chicle de plátano con muchas flores blancas. No recuerdo las notas de este perfume, oigan, pero no tiene nota de plátano. Creo que tampoco tiene notas de flores blancas, pero sí es verdad que se las puedo sentir. Tiene este fondo como frutalito, pero no sé, no sé, no sé. Tiene esta nota de plátano. No tiene nota de plátano, pero oigan, yo le siento una nota de plátano por ahí. Dulce, maduro y a chicle. Así huele. Con notas verdes. También se le siente un puntito verde, pero muy delicioso. Es un punto verde que me gusta muchísimo en esta fragancia. Es una fragancia que veo perfecta para verano. Es fresquita, es así como que muy primaveral, pero al mismo tiempo es algo dulce, pero sin empalagar. Es bien llevadera, muy versátil. Perfecta para cualquier ocasión. Me encanta este aroma. Gracias. 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 Gracias.